Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy vamos a realizar un diseño mano alzada súper fácil. Y bueno, para comenzar te recuerdo que tengo más redes sociales y además te puedes suscribir a este canal y además activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que subo videos nuevos. Te recuerdo que estaré subiendo videos lunes, miércoles y viernes en punto de las 6 de la tarde, si no llego a subirlo a las 6 de la tarde estará disponible a las 8 de la noche. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Como notas estoy trabajando sobre una uña que utilizo para realizar las famosísimas uñas press on. Y le di una forma de almendra porque es como que, como que está muy en tendencia, como que todo mundo trae uñitas en forma de almendra. Entonces pues se ve más bonito, a mí también esa forma me gusta mucho. Entonces le di formita de almendra y este, le estoy dando dos capitas de gel semipermanente en tono blanco. Para las uñas press on siempre previamente doy un ligero limado. Y si no sabes muy bien qué es esto de las press on y todo eso, por aquí te va a estar apareciendo un videito en el cual realizo press on desde cero. Pero bueno, entonces ya que le di las dos capitas de gel semipermanente y obviamente curé el lámpara durante 60 segundos entre cada capita, voy a utilizar estos dos tonos para realizar todo el diseño. Son de la marca Mi Cherry, son geles económicos que te recomiendo al 1000%. Estoy depositando una gotita de cada gel en una superficie, en este caso es la tapita de un acrílico que tenía por ahí. También voy a ocupar un pincelito que de hecho lo puedes adquirir en cualquier tienda donde vendan pinceles para nail art. De hecho es económico, ya llevo mucho tiempo con él y la verdad me ha servido súper bien. Es un pincel con punta redonda o se le llama pincel redondo. Este pincel te va a ayudar demasiado para estas como pinceladas que vamos a dar, que son nada más así como si fuera una manchita, se podría decir así. Entonces voy a estar ocupando este pincel en primer momento. Como puedes notar voy a tomar mi producto a toquecitos y después retiro el exceso. Posteriormente con una sola pincelada voy a deslizar sobre la superficie de la uña para que quede este tipo de manchita, pincelada, como la quieras llamar. Bien, vamos a limpiar perfectamente nuestro pincel con un poquito de synergy wipe y una gasita libre de pelusa. Y posteriormente vamos a hacer el mismo procedimiento pero ahora con este gel que es un poquito más rosa. Esta línea o pincelada siguiente que vamos a realizar va a ir un poquito más abajo de la anterior. De hecho la puedes acomodar en el lugar que tú quieras. A mí me gustó o vi el diseño de esta manera y lo realicé así pero esto lo dejo a tu elección. Ahora vamos a utilizar un gel painting negro. Te recomiendo mucho que utilices uno que tenga una excelente pigmentación. Ya que los siguientes pasos que vamos a realizar requiero que queden a la primera. O es decir con un solo trazo. Bien, vamos a introducir nuestro liner, en este caso estoy utilizando uno de 11 milímetros y voy a introducir aproximadamente hasta la mitad. Posteriormente retiro los excesos deslizando varias veces sobre la superficie el liner para que me quede el producto uniforme en todo mi pincel. Posteriormente con un solo trazo vamos a realizar una línea pues no va a ser tan recta, es semicurva. Puede ser en el área que te acomode, yo me acomodé en esta parte que fue más o menos de la mitad de la uña hacia abajo. Como esta línea va a ser semicurva o es decir va a haber una pequeña curvita, te sugiero que recargues únicamente la punta de tu pincel. Realices esta pequeña curvita y después deslices hacia la parte de abajo y de esta manera te va a quedar muy padre y muy bonita la línea. También es importante que tomes el producto como te indiqué para que tengas toda la superficie de tu liner uniforme y podamos lograr una línea aún más bonita. El siguiente paso es realizar unas pequeñas líneas diagonales. Estas líneas las vamos a realizar de la misma manera, nada más que el liner lo vamos a introducir únicamente de la punta y de igual manera retiramos excesos de producto en la superficie donde tengamos el gel que estamos trabajando y ya posteriormente realizamos estas líneas. Igual te recomiendo que trabajes únicamente con la punta del liner para tener mayor precisión. Para este siguiente paso que ya es lo último vamos a estar ocupando dos tipos de punzón. Vamos a ocupar uno con la puntita pues demasiado gruesa y uno con la puntita demasiado delgadita. Entonces vamos a tomar el producto con el punzón de punta más gruesa y como pudiste notar únicamente toco el producto ya que lo que quiero evitar es tomar una carga demasiado grande y al momento de realizarlo en mi uña pues pongamos demasiado producto. Ya sabes esto es tu enemigo principal ya que si tú dejas una carga de producto demasiado gruesa a la hora de secar en lámpara pues obviamente no va a secar a la perfección y posteriormente tu clienta te va a estar pues hablando diciéndote que ya se le peleó el gel. Y bueno ya este último paso es prácticamente poner unos puntillos en la superficie de la uña pero lo que quiero que notes es que así como únicamente apenas y toqué mi producto es lo mismo en la uña apenas y toco la uña para que únicamente pigmente y no abusemos del producto en la uña. Como puedes notar el truco para realizar puntitos aún más pequeño es recargar la superficie donde el punzón tiene menos producto. De esta manera puedes realizar puntitos más pequeños aún. Entonces ya que terminaste todo este procedimiento curamos el lámpara durante 60 segundos. Al salir vamos a aplicar nuestro gel contaminado en mate. Recuerda que con nuestro gel contaminado en mate tenemos que sellar muy bien laterales y punta. Al terminar vamos a curar el lámpara otra vez 60 segundos. Y con esto terminamos un diseño más. Espero que te haya gustado porque a mí me encantó. Sin duda un diseño demasiado sencillo pero también demasiado bonito. Muchas gracias por verme. Ya sabes que yo soy Marisol Cortés y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.